Noticias en imágenes, en este caso en Inglaterra. Sí, nos va a ampliar esta información de un robo. Juan Pablo Zanotto. Un robo que ocurrió, Florencia Leandro Buendía, en el norte de Inglaterra, en una joyería. Las imágenes que han sido difundidas en las últimas horas por la policía inglesa muestran cómo cuatro hombres ingresan a una joyería, están con sus rostros tapados con pasamontañas. Entonces, a lo largo de la secuencia de este video se va a ver cómo desactivan el sistema de seguridad del lugar antes de robar elementos valuados en muchísimo dinero. Se habla de relojes por un valor de 300.000 dólares por lo menos. Estos delincuentes que roban en esta joyería y que luego se retiran, se dan a la fuga, a bordo de un automóvil Land Rover negro que horas después fue encontrado cerca de este lugar. Ahora la policía inglesa está realizando el relevamiento para poder evaluar el monto total del botín que se han llevado estos delincuentes. Analizan con mucho detenimiento estas imágenes para, junto con las pruebas que hayan podido recolectar en el vehículo que apareció abandonado, puedan finalmente identificarlos y puedan seguirles el rastro para detener a estos ladrones que llevaron a cabo este golpe comando en una joyería al norte de Inglaterra donde robaron bienes por, por lo menos, 300.000 dólares. Se habla de valiosísimos relojes que se habrían llevado del lugar para luego escapar a bordo de un automóvil negro. Pero el vehículo fue encontrado no muy lejos de ese lugar. Ahora la policía lo que hace es investigar para dar con el rastro de estos delincuentes. Don Pablo, volvemos en instantes. Hasta luego.